Bueno, en el video anterior les pregunté si les interesaba que les prepare un tutorial sobre cómo hacer un cortometraje de tres minutos para cumplir la consigna de trabajo práctico. Entonces, vamos para adelante. Primer cuestión, acuérdense que un cortometraje se divide en tres etapas. Etapa de preproducción, etapa de producción y etapa de postproducción. En nuestra casa, respetando la cuarentena, vamos a la primera etapa de preproducción, donde ustedes lo primero que tienen que hacer es elegir el equipo con que van a trabajar, es decir, uno o dos compañeros de trabajo. El trabajo se puede hacer en forma individual o en grupos de dos o tres. Entonces, primera cuestión, elegir el equipo que va a constituir el cortometraje, el trabajo práctico. Segunda cuestión, el tema, elegir un tema. Tercero, investigar. Eso se va a hacer en la etapa uno de preproducción. Elegir los compañeros o hacerlo solo, elegir el tema e investigar. Eso lo pueden hacer desde sus casas, respetando la cuarentena. Y yo les sugerí una serie de temas que ustedes están viendo en pantalla. Todo lo que nos rodee nos puede servir para hacer un cortometraje sobre la importancia del arte y el diseño de lo que nos rodee. Es decir, yo acá en mi casa, que ya les dije que estoy en construcción, tengo estos vitrales que heredé de mi padre. Bueno, ahí podemos hacer una investigación sobre los vitro en Argentina y en Buenos Aires. Por supuesto que nos van a tener que remontar a Francia, a Europa, a la Edad Media, pero también estudiar las manifestaciones de nuestra ciudad. Porque los trabajos prácticos y el cortometraje tienen que tener que ver con tu ciudad, con tu barrio, con tu entorno. No me interesa que me hagas un cortometraje sobre la catedral de Notre Dame de París, que hay muchos mejores. Me interesa que investigues sobre temas que están alrededor tuyo. Por ejemplo, en tu casa. Por ejemplo, alrededor tuyo, ¿no? Mismo, acá hablé de los vitró, pero si vamos a la mayólica esta que está acá en el piso, que la compré en Blystein, pero que también nos puede servir. Yo las voy a usar para explicarles un poco las diferencias entre barroco y neoclasicismo. Es decir, tenemos que aprovechar al máximo los recursos que tenemos para el trabajo práctico. Entonces, etapa de preproducción, ver qué nos rodea, qué es lo que nos rodea alrededor de nuestro entorno. O elegir un tema. Yo les voy a sugerir temas que ustedes están viendo en pantalla. Desde el patrimonio ferroviario, las estaciones de ferrocarril, los edificios que nos rodean y que vemos a través de nuestras ventanas. Yo acá tengo una serie de rascacielos que no son el Empire State, pero nos puede servir para investigar temas que tienen que ver con la historia también del diseño universal, el entorno nuestro. Porque Buenos Aires y Argentina no están ajenas a la historia de la arquitectura, a la historia del diseño universal. Es decir, que todo nos puede servir para no alejarnos, no salir de nuestra casa. Entonces, primera etapa, preproducción, respetando la cuarentena, puntos a seguir. Primero, elegir el compañero de trabajo. Segundo, elegir el tema y ponerse a investigar. Yo les pido que me informen abajo, en los comentarios, nombre y apellido de los integrantes del equipo, día y turno, y tema elegido. Y si no, se les ocurre en un tema, me preguntan y yo les voy a responder abajo. Pero por favor, lo tienen que hacer porque si no, no tengo otra forma de comunicarme. Cada vez me siento más cerca de ustedes, que paradojalmente, yo creía que los trabajos a distancia, la teleeducación aleja al estudiante del profesor, pero yo creo que ahora es al revés, que estamos más cerca que nunca sin ningún intermediario. Estamos el profesor frente al alumno, pero para seguir con esta comunión, ustedes tienen que acercarme las inquietudes abajo, así yo las voy respondiendo. Entonces, etapa de preproducción la hacemos en nuestra casa. Después, bueno, ahí les pongo las diapositivas de la etapa de producción, cuando haya que salir a rodar, una vez terminada la cuarentena, y la etapa de postproducción, cuando hay que editar, poner títulos, carátulas, para que el video nos quede como una obra de arte, como una obra de arte de Scorsese, o de Coppola, o del autor que a ustedes les interesa. Bueno, los estoy esperando. Próximo tutorial, cómo aprobar un examen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!